Toda nuestra vida está acompañada por el sonido, sonido que se vuelve música, con el orden de las partes, con la búsqueda de armonía, con el despertar de un sentimiento, y una atmósfera, y una sensación. Porque eso es lo que la música significa. A veces el acompañamiento de una fiesta, pero, ¡qué fiesta! A veces la simple pero intensa búsqueda de una emoción, fuerza, empuje, esperanza, amor.